Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana María Velázquez y los saludo desde San Pablo, en Brasil. Estamos aquí en un evento de lanzamiento de Samsung, en donde la compañía surcoreana acaba de presentar su nueva línea de teléfonos Galaxy A, entre los que incluye este que tengo en mis manos, que es el Galaxy A8. Hay varios aspectos muy interesantes de este teléfono, pero sin duda uno de los más llamativos es un sistema de cámaras que ya os voy a mostrar a continuación, que es deslizante y rotatorio y que nos va a permitir tener una cámara selfie y trasera al mismo tiempo. Pero antes de hablar o explicarles cómo funciona este módulo de cámaras, hay que primero contarles un poco del diseño. Como podemos ver, no hay notch, la pantalla es totalmente limpia, tiene un diseño curvado, su tamaño es de 6,7 pulgadas. La cámara trasera la vemos acá, pero la cámara delantera pues que está oculta y para acceder a ella, que acá viene la parte interesante, debemos activar la cámara selfie y de esta forma se desliza y rota al mismo tiempo. Para volver a la parte trasera, volvemos a hacer clic en el botón y vuelve y se esconde. Este pues es uno de los aspectos más interesantes. Para entender los beneficios de este sistema rotatorio, pues tenemos que hablar de sus especificaciones. Es una cámara triple, que incluye un sensor de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, y también tenemos un sensor Time of Light, que es el que nos permite manejar el tema del efecto de profundidad. Al tener estas características en este sistema de cámara triple, que es rotatorio y deslizante, pues vamos a tener selfies de muy buena calidad. Vamos a hacer una prueba aquí. Este es el resultado que podemos ver en una primera prueba de esta cámara. Sin duda, pues es un aspecto muy llamativo, hay varios componentes también que hay que destacar. La batería es de 3.700.000 amperios. Hay tres colores disponibles, que es este que tenemos en nuestras manos, el blanco, también hay un color dorado, y este teléfono va a llegar a Colombia, pero Samsung ahora no ha confirmado el precio y la fecha de lanzamiento. Por supuesto, nosotros en TecnoSperar estaremos muy pendientes de esta información y les contaremos todos los detalles. Así que la invitación es que estén conectados en nuestras redes sociales y en todos nuestros canales de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!